El pedal del embrague hidráulico es un componente crucial en los vehículos equipados con sistemas de embrague hidráulico. Existen varias razones por las que el pedal del embrague hidráulico puede volverse duro. A continuación, se presentan algunas de las causas más comunes. 1. Bajo nivel de líquido hidráulico. Uno de los motivos más frecuentes de un pedal duro es un bajo nivel de líquido hidráulico en el sistema. El líquido hidráulico es esencial para mantener el funcionamiento adecuado del embrague hidráulico, ya que transmite la presión necesaria para el desacople del disco de embrague. Si el nivel de líquido es insuficiente, el pedal puede volverse duro y difícil de presionar. Verificar y rellenar el líquido hidráulico puede solucionar este problema. 2. Aire en el sistema. La presencia de aire en el sistema hidráulico del embrague también puede causar un pedal duro. El aire puede entrar en el sistema debido a fugas o al reemplazar o reparar componentes del sistema de embrague. El aire comprimido en el sistema reduce la eficiencia de la transmisión de la presión hidráulica, lo que resulta en un pedal duro. Apurgar el sistema de embrague para eliminar el aire suele ser la solución. 3. Problemas con el cilindro maestro. El cilindro maestro es otro componente crítico del sistema de embrague hidráulico. Si el cilindro maestro está desgastado, dañado o presenta fugas, puede afectar la capacidad del pedal para transmitir la presión hidráulica de manera eficiente. Esto puede hacer que el pedal del embrague se vuelva duro. En este caso, es necesario reemplazar o reparar el cilindro maestro para solucionar el problema. 4. Problemas con el cilindro esclavo. El cilindro esclavo es responsable de transmitir la presión hidráulica desde el cilindro maestro al mecanismo de embrague. Si el cilindro esclavo está dañado, desgastado o presenta fugas, puede afectar el funcionamiento del pedal del embrague, haciendo que se vuelva duro. Al igual que con el cilindro maestro, será necesario reparar o reemplazar el cilindro esclavo para resolver el problema. 5. Problemas con el embrague o el volante de inercia. En algunos casos, un pedal duro puede ser causado por problemas con el propio embrague o el volante de inercia. Esto puede incluir un disco de embrague desgastado o dañado, un volante de inercia desgastado o una presión de embrague incorrectamente ajustada. Estos problemas pueden afectar la capacidad del pedal para desacoplar adecuadamente el disco de embrague, lo que resulta en un pedal duro. En estos casos, será necesario inspeccionar y reparar o reemplazar los componentes afectados. Si te gustó el video, suscríbete. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!